Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, estamos en el mapa de Oregon, como bien estáis viendo, y tengo la interfaz cambiada, así que nada, vamos a cambiarla, vamos a poner la normal, que esta es para las miniaturas, me encanta, bueno, pues nada, vamos a jugar con Twitch, el mapa de Oregon, mira, se está matando, me encanta, es increíble, menos 100 puntos, vamos, buen comienzo de partida. Gente, os voy a contar lo que me pasó hace un día ya, ¿no? Os voy a contar lo que me pasó, bueno, lo que me pasó ayer, lo voy a publicar ayer, pero bueno, si este vídeo sale, lo tendréis mañana, es decir, martes, bueno, es verdad, cuando estáis viendo este vídeo habrá pasado ya un día, bueno, básicamente me caéis por las escaleras, tipo, esto es completamente cierto, y ahora mismo, como lo voy a contar a muchos de vosotros os reiréis, yo también me reiré, pero, eh, podría haber acabado muy mal, ¿vale? Bueno, os cuento, eh, el sábado fue la final de la Champions, ¿no? El Madrid contra el Liverpool, bueno, pues, ese día me acosté muy tarde, ¿vale? A las 3, 3 y media de la mañana, ¿no? Bueno, pues empieza el día siguiente, me levanto a las 9 y media, cosa que a mí es bastante raro, porque siempre me levanto a las 8 y tal, eh, bueno, me encanta, tío, esto es increíble, tío, es que de verdad, es que de verdad, espérate, dame un segundo porque me voy a pusear al pavo este, hay un pavo aquí, que es muy pesado, dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo, queda un tío aquí, que es bastante pesado, bueno, se ha ido ya, de hecho, ¿vale? Dame un segundo, es que quiero... Pues se ha ido, ¿no? Vale, tenemos esto, ¿vale? Vale, vamos a aguantar aquí. ¿Vale? Vale, vamos a rotar, ¿eh? Vamos a rotar. Bueno, tengo un neático. Por qué me matas, tío Con lo bonito que iba a quedar And your left No, no se entera ni de media Parece mi primo Que ni siquiera tengo de dos años, bro Jugando a este juego, es increíble, tío De verdad, qué mala suerte, chavales La madre que me parió Y todo porque le he fallado al puto Banshee de Melusi Que igualmente me ha salido bien Porque me he cargado a la Melusi, ¿no? Pero, tío, ay, yo me quería ir, tío Yo me quería ir o buscarle En verdad me quería ir No quería buscarle a la cabeza del caíz Porque no era mi intención Yo me había hecho caca Y en el momento que he cargado a la Melusi Yo digo, vale, como el pavo este está aquí a la derecha Me voy a poder ir, ¿entendéis? Pero no, ha sido complicado Yo creo que esta runa la vamos a perder Porque este fuce literalmente parece Mi padre de 45 años Que no tiene 45 años Pero ya me entendéis Bueno, a ver Yo, mientras este 1 vs 1 tan cutre Transcurre Os voy a contar lo que me pasó El domingo por la mañana Bueno, yo me acosté el sábado a las 3 y pico de la mañana Y eso que no salí de fiesta ¿Por qué? Porque me puse a grabar por la noche Me puse a grabar un vídeo por la noche Y luego me puse a jugar al Valorant, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente Me acosté a las 3 y media de la mañana Y me levanté a las 9 y media Pero claro, me levanté muy dormido Como es lógico Yo siempre cuando me levanto Antes que nada Yo enciendo mi ordenador Y miro Twitter Miro Instagram Miro correos Miro cómo han ido los vídeos Ideas y todo eso 10-15 minutos ¿Vale? En el ordenador Bueno, pues hago eso Como literalmente todos los días Y Bueno, me quería tomar un café La verdad Para levantarme ¿Qué pasa? Mi casa Como ya he comentado muchas veces Son dos pisos Dos pisos más el Bueno, realmente Realmente 3 pisos Si 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 cuentas la guardilla Y no cuentas En este caso El garaje, ¿no? Pero bueno La cosa es Yo tengo que bajar unas escaleras Para llegar a la cocina ¿Vale? Mis padres estaban despiertos Mis padres estaban haciendo El desayuno en la cocina ¿No? Entonces claro Yo tengo que bajar las escaleras Para llegar a la cocina ¿Qué pasa? Que mis escaleras son Son La subida Vamos a empezar Vamos Os lo voy a contar Como si estuviésemos En el primer piso Tú subes las escaleras Giras Con unos escalones Tipo espiral Que me ha dicho mi padre El otro día me dijo Que esos escalones Ya están prohibidos Tipo No se pueden poner Escalones Tipo Espiral En las casas Tienen que ser rectos Todos Y pues yo tengo De esos que son como espiral ¿No? Y luego pues subes De nuevo Con esto ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Claro Empiezo a bajar las escaleras Todo bien Y llego a los escalones Que hacen Forma de espiral Bueno El problema De esos escalones Es que Son muy pequeños Quiero decir No se por qué No le dio a mi padre En su día Cuando los puso Ponerlos un poco Más grandes Los puso Muy pequeños ¿Vale? Los puso Pues eso Malamente La verdad Yo los hubiese puesto Un poco más estrechos Gente Que os diga La verdad Y más Sabiendo que son de espiral Entonces ¿Qué pasa? Vale Tengo a mi colega aquí Perfumamos Un segundo Vale Me has reforzado aquí Vale Ok Vamos a aguantar Vale 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 Bueno Se cargaba el que hay Esto Vale Vale Aquí no te da nadie Vale No No Es que vaya equipo De literalmente Cobres Tengo Tío Dios De verdad Que pena Tío Me estoy quedando muy close De ganar las rondas No me lo puedo creer Loco Bueno pues Sigo contando mi historia ¿Vale? De como me caí Por las escaleras Tipo ruedad De un camión ¿Vale? Entonces Claro Llego A los escalones Que hacen en forma de espiral Son dos ¿Vale? O tres Bueno pues Llego Y en así El más grande Que es el del medio Literalmente Mi zapatilla Que no es esta Me va a poner Me va a poner la La IQ Es esta ¿Vale? Mi zapatilla es esta ¿Vale? ¿Qué pasa? Os voy a contar Lo que me pasa Con esta zapatilla Esta zapatilla El problema que tienen Es que me viene pequeña ¿Vale? Yo cuando fui a comprarla Que encima la compré Como dinero Le dije a mi propia madre Aunque yo lo pagase Me probé La talla siguiente A esta No sé que talla es esta Y le dije Me queda mejor La Una talla más Y me dice No, no Esta talla te queda perfecta Bueno pues yo esta zapatilla La llevo de esta manera ¿Vale? Con los dedos así La debería llevar Con los dedos así ¿Vale? Pero la llevo así ¿Vale? Entonces ¿Qué problema pasa con esto? Bueno el problema Que pasa con esto Es que al llevarla así Te puedes tropezar Y la punta Se puede doblar De esta forma Entonces ¿Qué problema pasa? Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Yo bajé el escalón No sé por qué lo bajé 5 segundos para la inserción La zapatilla se clavó Se dobló Y me expulsó Hacia adelante Bueno Me expulsó hacia adelante Me propulsó Hacia adelante Y yo no podía parar Literalmente Caí como Tal rueda De un coche Literalmente Es que no podía parar No podía frenar Lo único que pensé fue Decir Vale Vamos a hacer una cosa Caer voy a caer igual ¿Vale? No me quiero joder la cabeza No me quiero joder un brazo Lo que voy a hacer Va a ser Protegerme la cara ¿Vale? En ningún momento Pensé otra cosa Tipo De primer es yo Sin hablarme a mí mismo En ese momento pensé Voy a cubrirme la cara Y efectivamente Fue lo que hice ¿Qué pasó? Que efectivamente No me hice nada En la cara Me jodí un poco La cadera Me jodí un poco La cadera Y Eh Dame un segundo ¿Vale? Porque es que tengo aquí Vale Me jodí un poco La cadera Y Eh Pues claro La espal... ¡Oh! La madre que me parió ¿Pero qué está pasando Este gameplay, bro? Pero literalmente Este gameplay Pero esto es El ser humano La madre que me parió ¿Qué van a pusear? Va a pusear La frost Va a pusear Esta gente ahora mismo Quiere meter el 3-0 ¿Vale? Entonces esta gente Va muy convencida Entonces van a jugar Muy agresivos ¿Vale? Eso ya os lo digo yo Cien por cien Me extraña que no haya puseado Todavía la frost Tipo Bueno Me pusea justo Cuando voy a abrir este Bueno Este es increíble Esta partida de verdad Es una completa desgracia Es una completa desgracia Bueno pues 4-0 y para la casa ¿No? Por lo menos cuento la historia La dejo ya contada Porque esta historia La tendría que haber publicado El mismo día que me pasó Pero bueno Entre cosa y cosa No me salió No me gusta arrepentirme No me salió la partida Me refiero Y... Y ya está ¿No? Entonces bueno ¿Qué pasó? Que caí Y claro La forma que caí Pues yo me estaba protegiendo En todo momento La cara La cabeza Todo eso ¿Vale? Entonces Llegué al último escalón Y me pegué con la barandilla Quiero decir Con la barandilla Que es de madera Con el pico De la barandilla En la espalda Me hice nada Un pequeño rayaje En la espalda Nada Pero sí que es cierto Que me di un golpe En la espalda Que bueno Tengo un moratón Pero tampoco se me ha hinchado Ni nada Y lo que más me ha tocado Los cojones Ha sido En... Un dolor de cuello Que tengo considerable Quiero decir Tengo que tomar pastillas Para que se me vaya el dolor Hemos llegado a ese punto ¿Vale? Y todo esto Porque Todo esto pasó ¿Por qué? Porque iba dormido Tengo que admitirlo Iba dormido Yo estaba cayendo Rodando Por la escalera Esto no estamos hablando Es que muchos de vosotros A ver Es que muchos de vosotros A lo mejor Os habéis caído por la escalera Pero os habéis caído Y os habéis levantado Yo no Yo no podía hacer eso Yo caí Por todos los escalones Quiero decir Caí como una rueda De un coche Que Rodando como una rueda De un coche No podía frenar No podía frenar Aparte Iba como medio Drogado En el sentido De que como me acababa De levantar No sabía Que estaba pasando Y yo digo Bueno Me pego una hostia Pues me he pegado Una hostia Es lo que hay Así empezamos En el día Pero increíble Increíble Fue Una hostia considerable La verdad Mi padre se cagó Porque todo esto Mi padre y mi madre Estaban en la cocina A todo esto Estaban en la cocina Bueno Mi madre se pensaba Que había tirado una botella A las 9 y media De la mañana Una botella de plástico Y por eso estaba sonando así Y no Y era mi cabeza Y mi cuerpo Literalmente rebotando Contra los escalones A ver Mi padre la verdad Que muy lista no es Mi padre Si que es cierto Que se asomó Y me vio rodar Y se cagó un poco encima Voy a matar a este pavo Da un segundo Bueno pues me matan a mi Es increíble Chavales Ya está 4-0 Y para casa Es lo que hay ¿Vale? Al final Ese tipo de cosas pasan Y es una mierda Pero Es lo que hay Partidas así Y es No con menos una mierda Y ya está No pasa nada Entonces básicamente eso Llevar cuidado Porque me lo tuvo muy a risa Nos reímos todos Fui el primero en reírme Porque no me pasó nada Y ojo Porque podría acabar Podría haber acabado eso Con un brazo roto Con un Con una brecha en la cabeza Con algo muy heavy ¿Vale? Yo fíjate Nunca me he partido Yo he sido una persona Que sobre todo Cuando jugaba a fútbol Pues me reventaba Las muñecas Pero no Nunca me he partido Quiero decir Nunca me he roto un brazo Nunca me he Dislocado un hombro Nunca me he partido Nunca Nunca me he dicho nada De mi cuerpo Entonces no sé Lo que se siente Entonces hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado Hay que bajar las escaleras Tranquilo No bajarlas corriendo Subirlas corriendo No bajarlas drogado Subirlas drogado Hay que ir tranquilo Porque os podéis pegar una hostia Y la verdad Flipas Pero bueno Esa es mi experiencia Contra una escalera De mi propia casa No salí esa noche Si yo voy a salir Bajo con una resaca Que flipas A lo mejor me mato Pero bueno Casi muero en mi propia casa Esto es una realidad Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esta experiencia La exhibición se agradece Es muy heavy Pero es cierta Quiero decir Completamente cierta Y ya está Que es mucho cuidado Yo ya Bajo más tranquilo La verdad Nos vemos gente Cha cha A ver si adiós Música